Describo cómo crear un GIF a partir de una presentación de Google Lo primero que hago es modificar el tamaño de la diapositiva en archivo Al final selecciono configuración de página Digo personalizado y el tamaño va a ser en píxeles 800 x 200 Y aplico Esa es la medida que establecí Segundo, tengo que ponerle un fondo a la diapositiva Diapositiva, cambiar el fondo Yo previamente había escogido el fondo Presiono elegir imagen Lo puedo obtener desde el computador Desde la cámara web Enlaces, fotos Yo lo tengo en Google Drive Acá están todas Esta es la que tengo Fondo personal Presiono insertar Y presiono hecho Busco una imagen Entonces Puedo hacerlo Insertar Imagen Puedo hacerlo en el computador Buscarlo en la web O en Drive, fotos Lo voy a buscarlo en la web Digo carro PNG sin fondo Lo busca Localizo por ejemplo este Y presiono Insertar Le modifico El tamaño El tamaño El tamaño Para que quede proporcional Al paisaje Ya está Lo siguiente que hago Es copiar Es copiar El carro En mi ejemplo Copio el carro Entonces Estoy en Windows Control C Y Control V Se pega La La primera figura El carro Tiene X1 La segunda Vamos a ponerla A A 4 5 Entonces Entre Este objeto Hay Una diferencia De 4 Y voy a hacer Lo mismo Voy a ir copiando Y pegando Acá hay 2 4 5 Carros El primero Tiene una En X1 El segundo En X5 El tercero En X9 Y el otro En X13 Y el último En X17 O pueden distribuirlo A mano Lo siguiente Que hago En este ejemplo Es Copiar Duplicar La diapositiva Cuatro veces Una Dos Tres Y cuatro Me ubico En la primera Diapositiva Voy a Eliminar Todos los carros Excepto El primero En la segunda Dejo el segundo carro El mismo este Y todos estos En la tercera Dejo el tercer carro Y elimino Estos dos Y elimino Estos dos En la que sigue Dejo El cuarto carro Elimino Y elimino Este Y en el último Lo que hago es Eliminar Todos Y no es el último Hasta ahí vamos Para crear El archivo Y Me valgo De una Extensión Selecciono Extensión Y Selecciono Creator Studio Yo ya lo había Instalado Próximamente Y presiono Create GIF Crear El GIF Acá está Haciendo El proceso Acá está Abriendo Creator Studio Acá En El ancho De salida De 800 Y Intervalo En segundos Este intervalo Está muy amplio Tenemos que dejarlo Por ejemplo En 0.56 Pueden Logar Con diferentes Valores Y elegir El formato Pues yo quiero GIF Y presiono Go Acá me dice Que está Usando La versión De prueba De Creator Studio Y Presiono Go Para crear El archivo Se va a tomar Algunos instantes Ya está Acá tenemos Esta opción De descargarlo O De Ver Como Quedó Una vista Previa Acá Se abre La vista Previa Y ahí Estamos Obteniendo Nuestro Resultado Si estoy Satisfecho Presiono Descargar El archivo A tu computador Y Estoy en Google Chrome Entonces la descarga Se ve acá En la parte superior Ya está disponible Para que la usen Con nombre Presentación Sin título Pueden cambiar El nombre Si desean Yo lo abro Y ahí está Y esa es la explicación Que quería Les espero que Les sirvan Su trabajo Gracias Gracias